Yo soy licenciada en psicopedagogía, danza terapeuta y soy docente de talleres de danza terapia y expresión corporal y danza. El 29 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Danza. Esto se viene celebrando desde el año 1982 por un decreto de la UNESCO. A mí me pareció muy interesante poder estar celebrando esta fecha, ya que yo utilizo la danza y el movimiento no solamente como herramienta terapéutica, sino que también la utilizo como un trabajo para mí. Entonces me pareció muy bueno poder salir a la calle y celebrar este día con toda la gente que se quiso sumar. Entonces pensé en hacer una clase abierta, se hizo una clase abierta para niños en el predio del Andino. Y después de la clase de los niños se hizo una clase para adultos. El año pasado estuve dictando un taller de danza contemporánea en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en conjunto con el taller de fotografía, que también se dictaba en la Universidad, se hizo un trabajo en conjunto en donde los alumnos del taller de fotos pudieron fotografiar y registrar distintos momentos y secuencias de danzas e intervenciones que hemos realizado en distintos espacios del campus universitario. Y esa muestra se realizó a fin del año pasado, corpografías, y bueno, y este año, digamos, con motivo de la celebración del Día de la Danza, se volvió a exponer en ramos generales coworking. Y la danza no solamente es una técnica para mí, sino que también es una posibilidad de expresión. A través de la danza uno puede expresarse en cuerpo y en alma. Por esa razón, digamos, la clase estaba abierta a cualquier persona que quisiera sumarse a esta propuesta, no necesaria, aunque nunca hubiera bailado. De hecho, digamos, estuvieron participando distintas personas de distintas edades, con distintas capacidades físicas. Porque para mí no hay límites para poder danzar, simplemente trabajo desde el sentir, desde el movimiento interno, para que eso pueda fluir y pueda expresarse de manera libre. No hay una edad, no hay limitación física para poder expresar a través de este arte, digamos. Simplemente uno tiene que desinhibirse un poco y también permitirse experimentar el movimiento corporalmente.